No, 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 y desde un rincón muy lejano de esta galaxia, o sea, desde Plaza Universidad, tenemos a la mujer que si tuviera un súper, podría... Un súper poder. Ah, perdón. No, es que si tuviera un súper, ese sería su súper poder para tragar todo el día. No, pero si tuviera un súper poder, pues sería el de convertirse en taco y se come ella misma también. Oiga, es la mujer que echa rayos de centella cada vez que se acaban los de suadero. La dama que vuela cuando hay dos por uno en quecas. Mis rulos que se encuentran en el estreno de The Avengers. ¡Ay, se disfrazó de todo! ¡Miren nada más! ¡Qué disfraz! ¡No, hombre! La producción que traemos, jefa, nos aventamos harto dinero, ¿eh? Miren nada más esto. ¿Por qué se disfrazó de Charlie y Montana? Así me mandan, bueno, pero hay que corretear la chuleta. Tenemos un fan que quería humillarnos, que es que porque su juguetito le costó dos mil quinientos pesos. ¿Cómo te llamas? Alberto. Alberto, el... Oye, que culo. Este valetete me costó dos mil quinientos, muy bien invertidos. ¿Qué pasa, jefa? Para mí que esa manota la quiere para chaqueteársela. ¡Oiga! 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 ¿Qué quiere esa manota? ¿Para qué le sirve esa manota? Sí, para muchas cosas. Puede... Para muchas cosas y tiene velocidades, dice. Por eso, que la preste. Una noche de felicidad. ¿Qué dice la presta? Fernanda Tapia, una noche. Una noche, varias. Y luego lucecitas y todo. Bueno, te platico. Chicos, ¿ustedes están aquí formados también para el guante? Sí, estamos aquí esperando desde las ocho de la noche para comprar el guantelete que van a vender aquí. Oiga, pues les deseo suerte. Les cuento que estamos en un Cinemex y que hay gente que llegó... Es que en Cinemex a los primeros que entren, los primeros que compren un combo, les van a dar el mismo, pero en un combo. Y hay gente que llegó a formarse desde las ocho de la mañana, ¿verdad, compañero? Sí. Desde las ocho de la mañana. Y uno trabajando desde las siete de la mañana. Y usted trabajando, ¿no tiene alguna novia o esposa que le diga...? No, bueno, qué bárbaro. Es que no hay nadie que le diga, mi amor, vente conmigo. Pregúntale a este inútil. Sí. Pregúntale quién lo mantiene. Mi mamá no me quiere ahorita en casa tan temprano, por eso me vine aquí. Una pregunta, ¿quién te mantiene? Dice Fernanda Tapia. ¿Quién te mantiene? Mi madre. ¡Ay, su mamá! ¡A huevo! ¿Por qué, jefa? Anda buscando a un niño para hacer su sugar, mami. Por eso aquí. Oye, ¿a quién mandamos también al César a formarse? A las nueve de la mañana. A las nueve de la mañana. Ocho, nueve de la mañana. Acá a las diez de la mañana. Aparte, él es periodista, tendría que estar haciendo otras cosas. Oye, amiga, quémame, colega, ¿no? ¡Rules! Fernanda, no me quemes, por favor. Oye, y ahora digan toda esa bola de vago que no intenten cobrar la beca de mi peje, ¿eh? Porque no se las da para que se anden formando ahí desde las ocho de la mañana. Pues, ¿cómo? ¿Alguien tiene la beca del peje? ¿Algún nini que vaya a comprar con la beca del peje? Mira, ¿a huevo el que se rió? ¿Su guante? No. Lo niegan, lo niegan. No, no, ya no. Ellas ya se ven grandecitas para ser mímicos. La señora sí tiene la del peje. ¿Si está de mierda? No. Ay, Dios, jefa. Y luego también le platico que hay noticias para todos. Resulta que... ¿Qué estás en el metro? Ahora hay 450, solo 4... ¡Ah! 100 personas. Ahí está, ahí está. Entre 200 y 100 personas. Y ojo, la gente puede comprar varias, entonces se pueden acabar. No quiero que se espante nadie. Que no sean gachos, luego la tiene uno que comprar ahí en el Mercado Libre, mano. No, en serio, no voy a comprar más de tres, sí, más de tres, porque la gente está formada de muy temprano para comprarlo. Imagínate que se compren de ocho, de diez. ¡Ah, no, no, no! Está formado. ¡Hijo, el otro hablando de tranza! Es una pieza de colección única, por eso ves la fila que existe ahorita, porque esta noche es la única noche en la que puedes conseguir la edición del guantelete 2019. Perdón, perdón, perdón. Oye, además le cuento que hay gente que solo está formada aquí por el guante, ni siquiera va a entrar. ¡Te mando un beso! ¡Nos vemos, jefa! Está formado por el guante para revenderlo, carnal. ¡Ay, Dios! Está formado por el guante para revenderlo, carnal. ¡Ay, Dios! Está formado por el guante para revenderlo, carnal, 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 carnal.